Hoy te traigo un plugin barra IA para Revit que es una auténtica bomba para constructoras. Así que vamos a ver este plugin para pasar de CAD a Revit. Por cierto, si quieres ir directamente a la parte que te interesa, aquí te dejo los capítulos del vídeo para que sepas en qué momento están. Yo esta mañana he estado ya testeándolo, lo he probado con un CAD libre de derechos para ver qué tal funcionaba. Y la verdad que es bien sencillo, simplemente tienes que insertar el CAD dentro del Revit, hacer la región de recorte que quieras de la zona, seleccionas los tipos de muros que quieras que sustituyan a las líneas de CAD, a los muros de CAD, exteriores e interiores. Y si quieres que te ponga las puertas, si quieres que te ponga las ventanas, si quieres que te ponga las habitaciones incluso, y también los suelos. Evidentemente te va a poner un solo tipo, esto no es a la carta como si te hicieras tú, tu script de Dynamo. Pero para una primera aproximación, esto, este resultado que ves en pantalla, ha tardado en hacerlo 40 segundos. Se puede ver que tiene un resultado muy bueno, si te fijas, bueno, hay algunas cositas pequeñas en las que falla. Por ejemplo, aquí esta puerta doble la he puesto simple, por el tamaño que tiene y porque no tenemos ninguna puerta doble que se aproxime. Esa parte de arriba nos falta una puertecita en el aseo que habría que ponerle. Bueno, pues cosas muy puntuales que nosotros vamos a tener que ir como moderadores modificando. Pero la verdad que para una constructora que tiene que hacer cientos de presupuestos, esto es absolutamente increíble y útil. Y casi te pudo ver al otro lado de la pantalla preguntándote, 1. ¿Cómo se llama la aplicación, Luisa? Y 2. ¿Cuánto me va a costar esta aplicación? Por cierto, Not Sponsored, la gente que ha desarrollado esta aplicación no sabe que estoy haciendo este vídeo. La aplicación se llama Wisebeam AI for Autodesk Revit y está disponible desde la versión 2021. Cuesta 250 dólares al año. A mí me parece muy asequible, ya te digo, para el uso de una constructora que lo va a utilizar muchísimo para extraer mediciones. Creo que es un imprescindible. Si estás en YouTube, por cierto, recordarte que este vídeo es parte de una serie. Una serie de vídeos que se llama IA para arquitectura, que te la dejaré en la descripción. Y si no quieres perderte ninguno de los vídeos de la serie, suscríbete ahora mismo al canal para que cuando salga el próximo seas el primero en enterarte. Una vez desvelado el misterio del nombre de la aplicación, voy a probarlo con otras cosas que promete. Porque promete que funciona tan bien, por ejemplo, para PDFs. Y no sé cuántas veces las constructoras me habéis dicho que le envían proyectos en PDF. Vamos a verlo. ¿Qué tal funciona para PDF? Pues he añadido un PDF sencillo, simplemente lo escalo. Eso sí que es importante, meter bien la escala. Y después, pues es seleccionarlo y volver a hacer exactamente lo mismo. Seleccionar el tipo de muro que quiero, si quiero puertas simples o dobles de qué tipo son, y el tipo de ventana. Lo dejamos procesar y aquí puedes ver el resultado. Como ves, el resultado es muy, muy bueno. Hay cosas que confunde. Lo voy a poner en serie transparente para que lo veas. Como por ejemplo, líneas dobles se confunde con muros en esta zona de la cocina compartida. Que eso habría que sustituirlo por los típicos separadores de habitación. Y luego hay una parte exterior, un poco rara, que me ha sacado como tres muros fuera. Y esto era por las líneas de separación de las cotas. Con lo cual creo que es mejor si los PDFs los metemos directamente sin cotas, fijándonos en una zona para que no confunda el programa. Y luego el suelo lo hacía también un poco raro, así que yo los suelos preferiría seguir automatizándolos por Dynamo. Pero en general, muy, muy buen resultado para ser algo obtenido de un PDF que habitualmente nuestra única opción es calcar. Ahora vamos a tener otras alternativas hechas con IA. Por último, he testeado esta aplicación con dos imágenes, dos JPGs. Una de Wikipedia, otra de Wikimedia. Una con muy mala resolución y otra con mejor resolución. La conclusión, que si vas a importar una imagen con JPG, lo mejor es que tenga la mejor resolución posible. Con el JPG es un poco peor que con el PDF, pero también convierte perfectamente los archivos a muros, a ventanas y a puertas. Si este vídeo te ha gustado, échale un vistazo a Sólido BIM, a la parte para constructoras específicamente. Y recuerda suscribirte por aquí. Un saludo enorme. ¡Chao, chao!